hola hola gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon tcg online aquí con su camarada black vega bueno gente esta vez les traigo un nuevo deck he estado experimentando con la cuando con las primeras cartas de evolution que son electro de como pueden ver este vaso antes de explicarle esto este deck más o baraja como quieran decirle se basa en amparos cuando megan paros ocupa cuatro energía para 620 y si tú deseas hace 50 más y deja al enemigo paralizado pero te pegas 30 tú mismo bueno el problema este se soluciona con el mar agitado que recupera a los pokémones eléctrico agua 30 cada turno o sea si todos los pokémones míos están lastimados recupero todos 30 cuando el caso es que este deck por lo general se ocupa con magnesón pero yo quise experimentar con electros porque con electros porque electros ocupa bueno él se auto es como que se autodestruye el mismo como que se mata el mismo y él se une como doble energía eléctrica a uno de los pokémones por lo cual le va a dar un premio al enemigo en el caso es que yo puse la entrenadores guay porque como ya empecé con o sea voy a tener más premio que el enemigo pues voy a robar 6 y el enemigo solamente va a tener 23 cartas a su disposición bueno que le agregué 4 porque van a ser las fuentes de energía como pueden ver el deck no ocupa casi nada de energía normal eléctrica solamente tengo algunas energías especiales como la eléctrica para pelear contra los luchadores porque acá me quita la debilidad y también para por si las dudas por si no me encuentro electros puedo unirle dos energías y seguir atacando con los amparos yo diría que el punto débil de este deck es los martillos si los martillos que descartan las energías especiales o los martillos que tienes que tirar manera y que te salga cara para qué te descartes cualquier tipo de energía pero acá le integre esta carga especial por si no intentan descartar las energías doble incolora y le agregué una super caña y un valentía de brook por si necesitamos más electrones para cargar nuestros ánfaro a los dos jamming para acelerar un poco el deck los correos los niveles para buscar el electro la la enfermera siempre es necesaria lison siempre está en todos los de y bueno pokemon ranger para por si nos enfrentamos a un de guiais glasión se más que la regla es y glasión que nos va a fastidiar bastante la el juego a menos que la toque un clic clinker pero bueno no le puedo dar solución a todos cuando vamos sin más hacerlos esperar vamos a probar el de y ver si les gusta bueno así en un caso quieren enfrentarse a los clinkers a ser estos como pokemon de lucha si no mal recuerdo que tienen la habilidad de que los pokemon x no pueden atacar pueden agregar alguna bruja o algo así para neutralizar de su habilidad y poder atacarlo la gente allá vamos bueno gente estamos en una batalla no sé contra que me enfrentaré por lo que me tiene una cajita de rayquaza pero no creo que sea rayquaza esperemos comenzar si siempre es bueno comenzar con este deck porque así nos podemos cargar rápido a ver que nos sale o que ningún pokemon creo que al oponente si le salió como pueden ver acá yo creo que la mano ideal sería un ánfaro y algunos voltor y bueno empezar con la energía doble incolora y el vínculo siempre importante porque así ya lo todo no ya puedes atacar supuestamente este mazo lo diseñé yo para que pudiera atacar rápido empezamos con voltor no importa si el cuarto está adelante porque si recibe daño no vamos a sacrificar al otro turno lo que no importa acá son los son los ánfaros por ende vamos a ver que tenemos en correo porque tenemos ultraval esto es importante teniendo ultraval vamos a buscar un como ya tenemos muchos pokemon o sea muchas cartas vamos a buscar un ánfaros bueno ya tenemos 2 en realidad nos vamos a tirar la pila de descarte vamos a buscar un ánfaro si porque cheimi no además que están en los premios cheimi no me va a rendir con 4 solamente 4 cartas ahí bueno vamos acá como ven le pongo el vínculo vamos a tirar el profesor porque necesitamos la doble incolora antes de todo muy importante bien 7 cartas tenemos la doble incolora como pueden ver ya tengo el electro vamos a buscar otro voltor por si las dudas por si nos mata el voltor activo ok perfecto vamos a tirar el estadio de agua y vamos a pasar bueno si el oponente nos hace n es posible que nos pueda alentar un poco pero no siempre pasa por lo que estoy viendo acá el más enemigo usa pikachu y usa zora ya tengo un deck parecido con esto pero con los plebeon y vaporeon que pego con elemental o sea pego como si fuera pokemon de agua o como si fuera pokemon de fuego o si no eléctrico pero no se este deck en que estará basado hay que ver realmente el hermano bueno si esta basado en los raichu osea el pega mas mientras mas pokemon tenga en la banca mejor para el por ahí le vi un rayquaza como pueden ver acá rayquaza igual pega 30 por cada pokemon en la banca entonces no se porque lo tiene supongo que para tanquear los zourag los tiene para la evolución lo tiene para cambiar el pokemon activo son como cambios gratis y que mas estan buscando? supongo que otro pokemon, un chaiming no tendrá por ahí bueno jopa jupa perdón supongo que va a llamar a algunos rayquaza lo malo acá de nuestra mano es que no tenemos ningún soporte como para volver a cargar cosas eso es muy pero muy muy malo ok nuestro enemigo se cargó hasta el tope bueno vamos a evolucionar acá nuestros electros vamos a sacrificarlo y vamos a cliquear el amparo le vamos a dar un premio al oponente y vamos a poner al amparo como activo vamos a mega evolucionarlo y bueno vamos a atacar nomas el enemigo todavía no tiene energía para atacar y vamos a robar un premio y bien nos salió busca pelea para poder tirar algún no n creo que no sino que va a tirar un observación del profesor abedul bueno la licuaza necesita 3 energía para atacar no creo que tiene si tiene mega turbo eso es muy malo pero muy muy malo jaja nos puede atacar incluso en el primer turno bueno lo retiró necesito el estadio para poder descartarle alguno de sus pokemones acá ok vamos a ponerle el vínculo y vamos a buscar al profesor lo ideal es que salieran 7 cartas en vez de 4 excelente bueno vamos a quitarle el estadio bueno vamos a quitarle el estadio el oponente tiene que descartar acá el jupa el jupa algún zora y yo creo que jupa, zora y y este pokemon lo más ah no ahí está bien es verdad que son 5 bueno vamos a bajar nuestro anfaro podríamos bueno vamos a ponerle el vínculo podría yo buscar algún shaming para seguir robando vamos a buscar un shaming aquí está así es bueno utilizar el shaming porque así puedes robar 5 cartas o hasta 6 si es que no tienes mano bueno vamos a escalar nuestro anfaro vamos a buscar algún electro creo que lo puedo hacer vamos a evolucionarlo vamos a sacrificarlo y se lo vamos a poner al anfaro de aquí de la banca obviamente el oponente va a robar otro premio y vamos a y vamos a y vamos a buscar otro shaming no estaría mal veamos cuantas cartas tenemos en nuestro deck 24 a lo mejor buscamos al megan faro si megan faro me vendría mucho mejor aunque me quedaría sin mano así que yo creo que shaming por el momento shaming y al megan faro lo buscaremos si es que tenemos alguna ultraval en en el deck a ver tenemos los 2 voltor podríamos recuperar con la caña podríamos recuperar los 2 voltor para seguir cargando y bueno vamos a atacarlo vamos a atacarlo con el ataque de 170 para que no se pueda retirar ya que lo dejé paralizado ahí el oponente tendrá que ver que hacer a lo mejor va a tirar alguna enfermera o evolucionar al al zorrito este para poder retirarlo bueno con el estadio mío lo recupero 30 pero lo más seguro que lo vaya a retirar con el zorro bueno no le salió en caso es que yo me recupero mi daño infligido vamos a ponerle acá la double incolora también vamos a a ver tenemos acá un Lyson interesante con esto podríamos cazar alguno de los Rayquaza y vamos a atacarnos con el ataque normal matamos a Wailor faltan solo 3 premios este Raychu pega 20 por cada Pokémon osea nos estaría pegando 80 si no mal recuerdo 80 si le pone un Pokémon más te estaría pegando 100 ok ok nos cambió la mano eso es muy malo porque necesitaba el Lyson para matar a su Mega Rayquaza ya que es debilidad eléctrico si no lo va a cargar ya tiene Mega Turbo tiene energías acá entonces va a cargar al Mega Rayquaza si si entonces lo que podríamos hacer es tratar de que el correo nos toque el Lyson que necesitamos justo el Lyson que tenía que sacar que sacó un Raychu y no se quemarás a quemarás no tiene el estadio nos pegó 80 nos vamos a recuperar vamos a tirar esto porque tenemos solamente una nivel Val de todas maneras lo vamos a utilizar podríamos recuperarnos y el otro turno buscar el el Lyson no nos conviene tirar mucho N porque vamos a robar 3 cartas y vamos a recuperarlo completo vamos a buscar un Voltor y simplemente lo vamos a matar si Mega Rayquaza no tiene tantos Pokémon en la banca no va a poder causar tanto daño a ver son 30 de por si él ya pega 30 si no mal recuerdo son 60 o 90 uno de las dos si no me va a pegar porque es por ok el le aseguro va a buscar otro Juppa o algo así estos por lo general ocupan siempre dos Juppa ah bueno un Mega Rayquaza ya no tiene mano ya no tiene mano así que simplemente me va a atacar 90 si bueno vamos a gilearnos y creo que tenemos la partida ganada muchachos así que simplemente la vamos lo vamos a atacar con super ataque 340 bueno gané muchachos y más o menos de esos Z-Totel Deck simplemente es atacar rápido y cargarse rápido con los Electrod y atacar, atacar, atacar y si poder si pueden pueden cargar otro Ampharo Ampharo no sé yo por lo menos le puse test pero quiero que vean algo yo les voy a mostrar el antes de despedir el video quiero mostrarles el otro no este no tengo un Desk acá con los Magneton déjame buscarlo acá está creo que los Magneton y los Ampharo los mismos Magneton algunos Rare Candy y Octillery pero el problema es que es muy lento porque necesitas bueno a Magneton para mover las energías y puedas cargar rápido a tu Ampharo en cambio con Electrod le das premio así al oponente pero te cargas más rápido bueno gente espero que les haya gustado y ustedes decidan qué camino tomar con Ampharo si quieren decidir o sea Magneton Electrod no los puedo obligar a usar un Pokémon pero a mí en realidad me está gustando más con Electrod porque es más rápido gente espero que les guste si pueden le dan un like al video suscribanse los nuevos y cuídense y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima y